Bueno chicos, entonces por favor coloquemos en nuestro cuaderno la fecha del día de hoy. Hoy es 27 de septiembre de 2021. Ya nos falta poquito chicos para que nos acabe el mes, ya poquito para también clases, entonces muchos ánimos a entregar todo lo que se les pide chicos, no se confíen. Entonces vamos a colocar de título por favor los 10 emprendedores más influyentes. Estos emprendedores que vamos a ver el día de hoy dieron un paso a la tecnología y cambiaron al mundo con sus ideas. Entonces el número uno es Steve Jobs. Vamos a colocar número uno Steve Jobs. Ya a mí ya coloqué Steve Jobs. Yo sabía que el primero que iba a aparecer iba a ser Steve Jobs o Jeff Bezos. Sabía yo. Steve Jobs. A ver este. ¿El fue el que creó el iPhone o cuál creó el iPhone? Así es. Bueno chicos, vamos a hablar de Steve Jobs entonces. Steve Jobs es el fundador de la marca Apple, ¿sí? Apple. Conocemos que Apple pues trae iPhone, trae una MacBook, una iPad, ¿sí? Todas esas son de marca Apple. Apple es la manzanita, ¿verdad? Él fue el fundador de esta empresa y es un emprendedor, es el más destacado de la historia moderna, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha tenido mucho éxito. Entonces vamos a copiar lo que está subrayado de rojo, chicos, por favor. Steve Jobs es el número uno. Gracias. ¿Cómo iban? Pensé que solo no lo teníamos que copiar, pero ahorita copio. Vale. Solo lo que está en rojo, chicos, por favor. Yami. Gracias. Yami. Bueno, entonces ya sabemos, como miramos siempre algún dispositivo con una manzanita, sabemos que es Apple, ¿verdad? Apple. Yami. Apple. Muy bien. Vamos con el número dos, chicos. Vamos con Jeff Bezos, ¿sí? ¿Cómo, miss? Jeff Bezos. Este sí lo vamos a copiar el primer párrafo. ¿Miss, si lo de arriba que había que copiar? Eh, ahorita te lo pongo. Ahora te voy a tomar el capítulo y lo voy a copiar después. ¿Todo ese párrafo? Sí. Sí, lo que esté de rojo, chicos, por favor. Ahí está, Ian. Bueno, Jeff Bezos, hoy en día, Amazon es considerada como una de las empresas más innovadoras del planeta. Además de haber nacido por la idea de un emprendedor, es la empresa que genera más innovación, ¿sí? Él fue el fundador de Amazon, Jeff Bezos, ¿sí? El fundador de Amazon es una plataforma para vender productos, ¿sí? Yo vengo, yo quiero vender un par de zapatos, yo puedo crear mi cuenta en Amazon y ofrecerlos a las personas que simplemente se metan a la página y ellos se van a comunicar conmigo, ¿sí? Es como el Facebook, Miguel, el Marketplace. Es como Marketplace, ajá. Del Facebook. Sí, así es, solo que esta es una plataforma solo Amazon, así se llama Amazon y vamos a encontrar de todo. Yo pensé que Amazon era un lugar para ver como Netflix, más o menos, pensé que era. Ah, bueno, es que también se llama Amazon Prime, que sí es para ver películas también. Pero a ver si estamos hablando de esto. Gracias, Lili. Yo pensé de mí así, Lili. Yami, ¿cómo era el título? Los 10 emprendedores más influyentes. Yami. Gracias. Yami. Hola, chicos, vamos con el número 3. El número 3 se llama Elon Musk, ¿sí? Elon Musk es el fundador de Tesla. Sabemos que Tesla es un carro, ¿verdad? Elon Musk cree que en el futuro la sociedad se va a mover alrededor de las energías no derivadas del petróleo. Y recuperó la ilusión por el espacio y los planetas. Este hombre es uno de los referentes más importantes del tema. ¿Por qué? Porque le apuesta a solucionar problemas cotidianos como los cambios climáticos y a partir de eso crea su empresa, ¿sí? Entonces, vamos a colocar solamente que es el fundador de Tesla Motors y el último párrafo, nada más, chicos. Solo eso, ¿sí? Solo eso, ¿sí? Solo eso, ¿sí? No, 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 no. Así, ¿sí? Bueno, no, 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 no. Gracias. Gracias, Lili. ¿Todos terminaron? No. Jonathan, tu cámara, Jonathan. Ian, tu cámara, Ian, no te veo. Camis. Gracias, Valerín. ¿Qué me ha hablado? ¿Ahora qué me habló? Yo pienso que me pareció que me había pedido que me desmutearan. Ah, perdón, Preston, no me di cuenta. Bueno, ahorita vamos con el cuarto, ¿verdad? Bueno, creo que este hombre también ya lo conocemos. Vamos a hablar un poco de Mark Zuckerberg, ¿sí? Él es el dueño actualmente de las redes sociales que más utilizamos, Facebook, Instagram y WhatsApp, ¿sí? De primero, él realizó unas pruebas con una página web que se llamaba facemash.com, que es una página web que permite calificar a los estudiantes de universidades. O sea, si yo quiero entrar a una universidad, yo, bueno, obviamente de Estados Unidos, yo ingreso a esa página, me hacen un tipo de prueba de admisión y si califico para esa universidad, esa universidad me llama y tengo que ir, ¿verdad? También creo una de las redes sociales más usadas del mundo, que ya sabemos que es Facebook y actualmente es el hombre más, es el octavo hombre más rico del planeta, ¿sí? Tiene, tiene, tiene mucho dinero gracias a estas plataformas que, que él creó, ¿sí? Vamos a copiar eso, chicos, por favor. Vamos con el número 5, ¿sí, chicos? El número 5 es Walt Disney, ¿sí? Disney fue el hombre que hizo de los dibujos y las historietas. Antes de Disney creó Long O'Gram, ¿sí? Que era una empresa que se dedicaba a realizar cortometrajes para niños. Ahí crearía Alicia en el País de las Maravillas, una película que lo hizo engancharse y luego creó el famoso ratón que lo hizo conectarse en todo el mundo. Conocerse, me disculpe. ¿Cómo, Joseph? Usted dijo conectarse y dice conocerse. Ah, sí, conocerse, perdón. Gracias, Joseph. Conocerse en todo el mundo. ¿Ustedes saben de qué ratón habla? De Mickey Mouse. Mickey Mouse. Ah, de Mickey Mouse. Del mouse de la compu, no. Mickey Mouse, ¿sí? Bueno, entonces vamos con el último, chicos. Vamos a ver. Ok. El número 5. El número 5 habla de Ray Kroc, ¿sí? Ray Kroc es el fundador de McDonald's. Él, como visionario, le compró el restaurante a los hermanos Richard y Maurice McDonald's en 1955 y luego la convirtió en la cadena de restaurantes más conocida del mundo, ¿sí? Él le compró el restaurante a estos dos hermanos de apellido McDonald's y la convirtió en la cadena de restaurantes más conocida del mundo, ¿sí? Esta cadena de restaurantes existen en todo el mundo. No hay ningún lugar que nosotros vayamos y no veamos un McDonald's. Sí, mi San José Pindora no tiene. Pero está Praera Concepción, que es el centro comercial de acá. Más que todo los vamos a encontrar en lugares donde la gente transita mucho, como por ejemplo el centro comercial, ¿verdad? Más que todo ahí los vamos a encontrar. Gracias. 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 Gracias.